El día de hoy me topo con la noticia de que nuestro brillantísimo presidente, nuestra excelencia, nuestro canciller supremo, nuestro emperador galáctico Andrés Manuel López Obrador exige al presidente de España pedir disculpas por todos los abusos que se dieron en la conquista de México. Y bueno, ya que estamos en estos asuntos, pues a mí sí me gustaría pedir unas disculpas formales al presidente y a todos los dirigentes de Holanda y me refiero a Holanda el país, no a Holanda de las nieves. Creo que también lo conocen como Países Bajos, pero pues según tengo entendido nomás es un país, así que la verdad pues no sé quiénes son los otros, pero también lo conocen como Netherland, pero ahí fue lo que pasó con ahí fue en donde pasó todo el pedo de Michael Jackson y la verdad es que yo no me quiero meter en pedos y no quiero que me desmoneticen el video. Así que Holanda o Países Bajos, como quieran llamarlo, quiero pedirles que ofrezcan a todo el pueblo mexicano y a toda la afición. Una disculpa formal y sobre todo al señor Arjen Robben, ¿sí? Hijo de tu puta madre, que no se me olvida, en el 2014 no era penal, hijo de tu puta madre, no era penal, todavía no se me olvida cómo te tiraste en los últimos minutos del partido, cabrón, así de ¡ah! No se me olvida, cabrón, ¿eh? Entonces quiero que te disculpes ante todo el pueblo mexicano y ante toda la afición porque México no es como que esté muy cerca de pasar de octavos de final muy seguido, cabrón, y esa era la única vez que yo tengo memoria que tenía chances y no pasó por tu culpa, hijo de tu puta madre. Entonces quiero que pidas disculpas y me respalda el pueblo y México y sobre todo nuestro emperador galáctico, ya sabes sus poderes, cabrón. Entonces espero tus disculpas al más tardar, no sé cuándo voy a subir el video, pero 24 horas después. Entonces compartan este video para que llegue a todos los gobernantes de Holanda y a los representantes del país para que nos pidan una disculpa porque todavía sigo dolido y porque de aquí a que México tenga chance de volver a pasar de octavos de final pues está cabrón. Entonces yo exijo una disculpa, México no olvida, así que esperamos tu disculpa formal, Robben, Holanda, esperamos tus disculpas, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye.